Buenas noches. En esta grabación os voy a hablar de las rectas tangentes a una cónica. Hablaremos de la recta tangente a un punto de una elipse, a un punto de una hipérbola y a un punto de una parábola. Las rectas rojas que he dibujado aquí en este esquema son las rectas tangentes que queremos determinar. Ya todos tenéis la noción de rectas tangentes y lo que voy a hacer es continuar explicándolo mediante la ayuda de GeoGebra. Ahora estamos en GeoGebra. En el panel de gráficos voy a quitar la cuadrícula y también los ejes porque el procedimiento que vamos a seguir es de regla y compás. Y entonces vamos a empezar por la elipse. En el menú nos llevamos la herramienta elipse y tenemos que dar dos puntos que son los focos de la elipse y un punto de la elipse. Vamos a ocultar el punto que hemos puesto para determinar la elipse y ahora pondremos un punto en el lugar geométrico de la elipse. Ese punto es el punto P. Podríamos cambiarle el nombre, renombrar, le ponemos punto P como hemos anunciado antes, que le llamaríamos P. Muy bien. Pues entonces la recta tangente a ese punto se construye determinando la recta bisectriz del ángulo que forman los radios vectores, o las rectas, o las rectas, mejor dicho, mejor aún, las rectas que pasan por un foco y el punto. Aquí tenemos, se forma un par de ángulos de vértice P. La recta tangente es una de estas dos bisectrices, una de estas dos. Y se ve perfectamente que no puede ser esta, porque esta no sería la recta que estoy señalando aquí, en este momento. Aquí, con el cursor, no puede ser la recta tangente, sino que tiene que ser esta otra. Así que vamos a determinar la bisectriz de este ángulo, de este ángulo de ahí. Ponemos un punto en la recta para designar el ángulo y nos llevamos la herramienta recta bisectriz. Tenemos que seleccionar un punto de la recta G, el punto P, que es el vértice del ángulo, y un punto de la recta F. Ya tenemos la recta bisectriz. Esta recta bisectriz, la voy a poner en otro color para que se vea bien lo que hemos hecho, es la recta tangente a la elipse en ese punto P. Así, démonos cuenta de que si movemos ahora el punto P, se me ha ido el color de la recta tangente ahora. Si movemos ahora el punto P, pues tenemos la recta tangente en todos los puntos del lugar geométrico de la elipse. Estas rectas que contienen a los radios vectores, las podemos poner en línea discontinua para que no emborronen lo que hemos hecho. Así mejor, ¿no? Así se ve con más claridad. Bueno, pero hay otra bisectriz. Fijaros que hay dos ángulos que forman las rectas que contienen a los radios vectores. Y la bisectriz del otro ángulo, ¿qué es? Pues será la recta normal a la curva, a la elipse, en este caso, en el punto P, la recta perpendicular a la recta tangente. Vamos a determinar la otra bisectriz. Entonces ponemos un punto P, por ejemplo, aquí, y mediante la señalización del ángulo vamos a determinar esa otra recta bisectriz, que es esta. La voy a poner en otro color, por ejemplo, en color azulito. Y esta es la recta normal a la elipse en el punto P. Para comprobar que es la recta normal, bueno, si estamos viendo que este ángulo es de 90 grados, pero para cerciorarnos de ello vamos a poner un punto en cada recta y determinaremos el ángulo. Punto en objeto, aquí. Punto en objeto. Y determinaremos el ángulo, ¿vale? Ángulo, daros cuenta de que efectivamente es un ángulo de 90 grados. Es decir, la recta tangente en el punto P y la recta normal en el punto P, lógicamente, forman un ángulo de 90 grados. Y esas rectas son las bisectrices a los ángulos que forman las rectas que contienen los radios vectores, que son esos, esos son los radios vectores. Es decir, el vector de posición con respecto a A del punto P y el vector de posición del punto P con respecto a B. Estos son los radios vectores. Bueno, espero que se haya entendido y ahora vamos a hacer lo mismo con la hipérbola. He abierto otra ventana. Quito también la cuadrícula, quito los ejes y vamos a dibujar primero una hipérbola. Estos son los focos y ahora delimito un punto para determinar la hipérbola. Voy a ocultar ese punto y, como antes, vamos a seleccionar un punto del lugar geométrico de la hipérbola. A ese punto le vamos a llamar P, como hemos visto antes, nos hemos referido antes en el esquema de introducción del vídeo. Le pongo P. Y, igual que en la elipse, vamos a determinar los radios vectores. Ya los pongo los radios vectores que apuntan el punto P desde cada uno de los dos focos. Las rectas que contienen a esos radios vectores son estas dos. Bien, pues ahora puedo mover el punto P al lugar que yo quiera. También podría hacer lo mismo poniendo el punto P en la otra rama de la hipérbola. Para no emborronar la construcción, dibujo en punteado las rectas que contienen a los radios vectores. Muy bien, ahora, como antes, la clave para hallar la recta tangente y la recta normal en el punto P es la bisectriz de los ángulos que se forman en el punto P, como vértice. Entonces, vamos a determinar la bisectriz de este ángulo y la bisectriz de este otro ángulo. Una de las bisectrices que acabo de citar va a ser la recta tangente y la otra, la recta normal a la curva en ese punto. Vamos a verlo. Para eso tengo que poner un punto en cada una de las dos rectas y también otra aquí. Otra aquí, en este punto de ahí, para poder referirme a los ángulos. Ahora, me llevo la herramienta bisectriz y voy a determinar la bisectriz de este ángulo. Bueno, esta es la recta tangente. La recta tangente. Y la recta normal, perpendicular a la tangente, por lo tanto, es esta otra, la otra bisectriz. Me llevo la recta bisectriz. ¿Dónde está? Que no la veo. Aquí, bisectriz. Ahí la tenemos. La marco en azul. Para distinguirla de la recta tangente. La recta azul, entonces, como digo, se puede comprobar, es la recta normal, perpendicular a la recta tangente en el punto P. Y la recta roja es la recta tangente en el punto P de la hipérbola. Si cojo el cursor para mover el punto P, como veis, se va recalculando la recta tangente y la recta normal en el punto que toque los vectores de posición respecto de los focos, o radios vectores, que también se llaman así, pues también van variando en consecuencia, según me voy moviendo. Estos puntos los podemos ocultar si queremos luego dejar bien más clara la construcción. Ocultamos esos puntos. Y así se ve mucho más claro. Incluso podríamos, un detallito estético, podríamos poner la hipérbola en otro colorcito. Ponerla más gruesa, ¿no? Y en otro color. Por ejemplo, en color verde. Vale. Y así se ve muy bien. La recta normal es la azul y la recta tangente, en el punto de la hipérbola, es la recta roja. Y las dos rectas, lógicamente, forman un ángulo de 90 grados. Bueno, pasamos ahora a hablar de la parábola. Como veis, la clave está en las bisectrices, de los ángulos que forman las rectas que soportan a los radios vectores. Vamos ahora a hablar de la parábola. Abrimos una nueva ventana, quitamos la cuadrícula y quitamos los ejes. Una parábola se determina mediante una recta directa, que llamamos directriz, y un foco. A ver, un momentito, recta. Voy a empezar otra vez. Recta que pasa por dos puntos, y un foco. Un foco que lo pongo como un punto exterior a esa recta directriz. Vale, aquí. Y ahora me voy a la herramienta parábola. Este es el foco, lo selecciono, y ahora selecciono la recta. Y ahí tenemos la parábola. Estos puntos los oculto, para no emborronar la construcción. Marco en color verde el trazo de la parábola, la sección cónica, parábola. Lo pongo un poquito más grueso para resaltarlo bien. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer. Ponemos un punto encima del lugar geométrico de la parábola. Este punto lo puedo mover en la posición que quiera, encima de la curva. Pues bien, la clave, como digo, como en las otras cónicas hermanas de la parábola, está en el ángulo, en la bisectriz, el ángulo que forma el radiovector. Vamos a ver el radiovector. Con, en este caso, la recta perpendicular a la recta mediatriz, que pasa por el punto D. Este le habíamos llamado P, me parece recordar. Vamos a ponerle el nombre P, como en el esquema de la introducción del vídeo. Y ahora vamos a construir la recta perpendicular a la recta directriz, que pasa por el punto P. La voy a poner punteadita, para que se vea lo más claro posible el dibujito. Y voy a poner un punto encima de la recta que acabo de dibujar, para referirme al ángulo. Al ángulo del cual quiero buscar la bisectriz. La bisectriz, ya lo podéis vislumbrar, es la recta tangente a la curva en ese punto, a la parábola en ese punto. Vamos a determinar la recta bisectriz. Bisectriz del ángulo. P es el vértice y ahí tenéis la recta bisectriz. Bueno, esto lo voy a poner en color rojo, como antes había hecho con los otros casos. Y, bueno, ¿cuál será la recta normal a la parábola en ese punto? Bueno, pues tiene que ser perpendicular, como su nombre indica. Entonces pongo recta perpendicular a esa recta tangente, que pase por ese punto y ya la tengo, ¿no? Otra forma de hacerlo es, como veis, es buscar la otra bisectriz. La bisectriz formada por la recta que soporta el radiovector. Y, como veis, hay dos ángulos, ¿no? Uno es el suplementario del otro, como en las demás curvas cónicas, cuando hablamos de las tangentes y las normales. Entonces pongo aquí un punto encima de esta recta y calculo la bisectriz de este ángulo. La bisectriz de este ángulo es esta. Y la pongo en azul. Y, como podéis comprobar, forma un ángulo de 90 grados con la recta roja, que es la tangente. Estoy ocultando las rectas de construcción para que para que se entienda bien lo que hemos hecho. Para realzar que este ángulo que estoy señalando aquí es de 90 grados, pues también puedo poner aquí un punto. un punto subo de un objeto y comprobar que esto mide 90 grados. Estoy intersecando y voy a buscar ese ángulo. Como veis, forma un ángulo de 90 grados. ¿Cómo puedo esperar naturalmente? Pues es debido a la propia construcción, ¿no? Bueno, pues ya está. Ahora sí voy moviendo el punto a través del lugar geométrico. Pues ahí tenéis la recta tangente y la recta normal. Pasó una cosa curiosa en la construcción que al cambiar la posición del punto P nos da aquí el ángulo exterior de 270 grados que equivale a que este sea de 90 grados. No pasa nada por eso. Bueno, espero que lo entendáis. Y esto es un procedimiento de regla y compás, pero los procedimientos analíticos se basan en esa idea. Para calcular una recta tangente a una cónica se pueden determinar primero las bisectrices y estas son la recta tangente y la recta normal. Una bisectriz es la normal y la otra es la tangente. Bueno, aquí cuando he dicho, cuando he presentado el vídeo, pues quería, me he olvidado de decir que también iba a hablar de las rectas tangentes, de las rectas normales. Y las rectas normales en un punto P de cada una de estas tres curvas. Las rectas tangentes las hemos puesto en rojo y las rectas normales las hemos puesto en azul. Y forman un ángulo de 90 grados. Son ideas clave que tenéis que retener porque son importantísimas. Bueno, espero que se haya entendido y hasta la próxima.